Agenda deportiva para este fin de semana, la Liga Herense de Fútbol el sábado disputará la fecha número 9 de la Zona A, con 3 partidos, 13 y 30 horas abren la jornada social en Instituto Superior, a las 15 bomberos se mide con San Martín, probablemente en el partido más interesante que tiene esta fecha, y a las 16 y 30 cierran la jornada la Sociedad Italiana y la Sociedad Atlética Pabellón Argentina. El mismo sábado habrá un torneo mixto para mayores de volei, comienza a las 15 horas en el gimnasio del Instituto San Luis Gonzaga, se trata de un campeonato inter-CEF mixto que se realizará con el objetivo de que el que gane represente al CEF en la etapa regional y posteriormente en la provincial que se va a hacer en Mar del Plata. Precisamente en la Ciudad Feliz se está disputando el torneo argentino sub-14 de hockey organizado por la Confederación Argentina, en el seleccionado de la Cuenca del Salado hay 5 chicas de General Las Heras, Paz Arriegui y Nejeli en el equipo B además Martina Moreiras, Paulina Mena y Francisca Alonso, las herenses del Club San Miguel que están formando parte, pero además integra este equipo Paz Bevilacqua que juega en Athletic de Lobos pero que también es oriunda de General Las Heras. El sábado habrá actividad del fútbol infantil por la zona A, fecha número 10 a las 11 de la mañana, Alumni de Roque Pérez recibe en su estadio de San Miguel en sexta, séptima, octava, cuarta y quinta categoría. En la vez se juegan partidos pendientes, uno de ellos el de Club Las Heras que desde las 11 de la mañana en cancha el Deportivo Coreano visitará a Los Naranjos también en todas las categorías inferiores. El domingo continúa la Liga Lobense con la fecha número 10 de la División A en mayores 13 horas, Alumni de Roque Pérez ante San Miguel de las Heras en reserva y primera división. El softball disputará los play-offs del Campeonato Apertura de Asba en primera división en la Matanza a las 9 de la mañana, Las Heras juega ante Morón. Si gana, se enfrentará al perdedor de Fénix y Tigres de Pilar. El karting disputa la quinta fecha del Campeonato de la Cuenca del Salado en el circuito de Navarro. Habrá actividad también del Mami Hockey en el Club San Miguel, encuentro que comienza a las 11 de la mañana y además Facundo Kennedy se encuentra en Bilbao, en España con la selección argentina de pala corta preparándose para el Mundial Absoluto de Paleta que se va a disputar en Barcelona hacia finales de este año.